Y de la salud de su carro nos vamos a la salud de nuestros cuerpos, porque la enfermedad cardíaca y el ataque cerebral afectan a las personas de modo tal que sus vidas cambian completamente. Y queremos pues conectarnos y compartir las razones por las que necesitamos terminar con estas enfermedades cardíacas y de ataques cerebrales. Se va a llevar, fíjate, a cabo el evento Heart and Stroke Walk en el Angel Stadium of Anaheim Expo, que comienza a las 7 y media de la mañana, 8 y media caminata y a las 9 hay que registrarse en ochardwalk.org. Vamos, hacemos una pausa y volvemos.